Hola, hola, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Quien les saluda es su amiga Xiomara Curichao Flores. Y en esta oportunidad estoy concursando en el cuarto concurso del Santiago, la Bosta y las Cajinas. Y con el respaldo de TCT Perú, Fiesta Perú y el marco musical Raíces Andinas. Y en esta oportunidad voy a interpretar a la chinita del Perú con el tema Zapatito Nuevo. Ayúdenos a compartir y a reproducir este video. Zapatito Nuevo Toda la noche esta mañana bailarás solamente conmigo. Zapatito Nuevo ¡Suscríbete! 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 Zapatito Nuevo ¡Suscríbete! Zapatito Nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Zapatito Nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!